La verdad que desde muy temprano los delegados empezaron a llamar que nuevamente habían roto el portón trasero, la metropolitana con las grúas de la empresa constructora. Cuando nos constituimos ahí ya había un cordón de la infantería. Intentamos hablar, intentamos dialogar y la única respuesta que recibimos fue la de la represión. Se fueron sumando compañeros, se fueron sumando legisladores en un nuevo intento de diálogo porque no hay orden judicial para hacer esto. Hay medidas cautelares que habían interrumpido la realización del nuevo centro cívico. Volvieron a reprimir, reprimieron trabajadores, reprimieron a pacientes del Borda, a periodistas, a legisladores. Hay más de 50 compañeros detenidos y estamos acá frente a la comisaría porque tenemos 8 compañeros que todavía no han sido liberados. Tenemos compañeros intoxicados con el gas pimienta, compañeros con la cabeza rota de los palazos y muchos compañeros con los perdigones de la bala de goma de la represión. Hacemos responsable a Mauricio Macri, que es el responsable de la represión y de los compañeros que todavía están detenidos. Ustedes lo han visto, nosotros llegamos con nuestro chaleco a plantear el diálogo, a querer hablar con los responsables del procedimiento. No se hacía identificar ninguno y ellos son los que al avance nuestro, para plantear que el hospital era público, que el hospital los trabajadores podíamos impulsar libremente, nos reprimieron. Son mentiras, no hay actitud que primero reprimimos nosotros. Nosotros fuimos con las manos vacías y ellos estaban con armas largas y con todos los armamentos con los cuales nos reprimieron.